El Centro Nacional de Artes Marciales está organizando un curso de capacitación en lo que es defensa de tácticas y técnicas ante situaciones de riesgo y situaciones de conflicto. Vienen integrantes de... va un integrante del ejército, que fue hasta el año pasado el entrenador de los Cajos Azules, Antonio Sastre, y Daniel Abad, que fue jefe del grupo Halcón de la Policía Bonaerense. Seguramente mucha gente lo recuerda por la toma de rehenes de General Rodríguez, que él procedió disfrazado de reportero gráfico y, bueno, ante un error de los delincuentes, fue donde tomó la decisión de poder entrar y reducir. ¿Para quién está dirigida esta capacitación? Esta actividad está dirigida a gente civil, profesores de artes marciales, pero fundamentalmente a la gente de la fuerza. Gente de la fuerza, gente de las empresas de seguridad, gente que trabaja en los boliches, que se va a dar todo lo que es pelea cuerpo a cuerpo, desarmar contra armas de filo, contra armas de fuego, y después todo lo que es toma de rehenes, cómo generar un comité de crisis, todo ese tipo de cosas muy técnico, que va dirigido indudablemente a gente de la fuerza. ¿Cuándo y cómo inscribirse? Esto se realiza el sábado 19 de noviembre, Sala Mayo, de 9 a 6 de la tarde, inscribirse en el sindicato telefónico de los martes y los jueves de 19 a 21, o si no, dirigirse al teléfono 154-570-793. Eso es.